Es digno de felicitarles a los señores autoridades, ya que por muchos años hemos venido solicitando la construcción de ese puente. Seguimos demostrando nuestro poder de gestión. Después de 15 años, hoy el puente sobre el río Pindo en el sector de Sacha Runa será una realidad. Ya Pueblo Nuevo va a tener otro horizonte. Suárez a lo propio, los compañeros de Praga Sacha, los compañeros de Asomeñul, los compañeros de los altares. Entonces no se trata de un puente aislado, se trata de un puente de esperanza, un puente de anhelo. Gobierno Provincial de Pastaza, unidos por el progreso.